Existen diferentes técnicas de reconstrucción mamaria. En los casos en los que se realiza tumorectomía, podríamos realizar la reconstrucción con injerto graso. En los casos en los que hacemos una mastectomía, existen diferentes y múltiples opciones de reconstrucción, desde la opción de usar un expansor y una prótesis, a reconstrucción con tejido propio de la paciente. Cada caso es diferente y hay que valorarlo de forma individualizada. Consulta con tu cirujano plástico.